es buenas tardes mi gente de polonia este lado voy a hablar un poquito de lo que yo creo en lo mío personal resulta que yo vi que quizá son razones por la cual el juego de ayer no salió a favor de la república los fanáticos como siempre matando los jugadores cosa que a veces nosotros tenemos que dejar lo que opinen porque cada cual le puede hacer su opinión personal pero la mía hay que hacer un análisis después del juego anoche y hasta tuve de escribirlo porque fueron tantas las cositas malas que vi por ahí y quiero de esta manera pues no desahogarme pero si dejarle saber a ustedes lo que yo primeramente tenemos que saber que todos los muchachos que estaban ahí en el juego tienen con que resolver y hacer su trabajo ahí no hay nadie que se agarró de la calle y se metió ahí para rellenar al equipo dejamos como si no me equivoco 11 corredores en base donde cada jugador del equipo puede resolver y no ejecutó entiendes ninguna yo creo que todo el mundo le echa la culpa al manager yo creo que el manager no es el culpable de que no se haya ganado aunque a mi parecer hubieron cositas que más adelante le diré que yo creo que yo no estuve de acuerdo ustedes saben que tenemos jugadores de calibre todos son jugadores de calibre todos tienen el talento para tener la alineación pero el jugador tiene que ejecutar tiene que ejecutar y punto hubo pilas de oportunidades y no se ejecutó y no se ejecutó bueno de vámonos cositas de lo del manager yo creo que no vi bien la salida de nuestro receptor Gary Sancho en el sexto inning cuando nosotros solamente tenemos dos receptores activos en la alineación cosa que en la cual no le permitió él hacer un cambio por mejillas cuando se presentó la situación porque no teníamos ningún queche de reserva entonces esas son cositas que como yo digo siempre estando en un dogado nosotros tenemos cojo de la banca tenemos asistentes tenemos gente alrededor del manager donde a pesar de que ustedes saben que el manager es el que tiene tiene la única prioridad de tomar una decisión pero cuando uno cree que algo no está bien uno tiene la potestad de indicarle al manager situaciones donde se pueda se le pueda dictar el manager y que quizá no era la correcta o que quizá sí era la correcta voy a poner mucha énfasis en los turnos de los muchachos creo que ayer nos vimos con los chamacos que yo veo aquí en la liga de invierno donde todos van a hackear sin importarle el standing sin importarle el escoba sin importarle la situación del juego hay que darle mucho crédito al lanzador de Venezuela ¿me entiendes? pero creo que los muchachos en verdad mucha desesperación se pincharon como 15 de ellos entonces eso dicta que los muchachos estaban normalmente haciéndole swing a todos los pincheos por donde quiera que vinieran no hubo ajuste no hubo pensamiento primero que debemos de ser un poquito más selectivos debemos tratar de reagrumparnos y tratar de jugar el partido inni por inni pincheo tras pincheo ¿me entiendes? o sea no normalmente los muchachos no me pareció a mí que estaban en su trabajo aquí yo creo ya que le he dicho varias cositas nunca tuve de acuerdo en que se llevaran solamente dos cachos siempre dije que en una situación como esa se debe de tener traer ese color ¿me entiendes? y como le estuve diciendo yo creo que en realidad tenemos que ser tenemos que ser un poquito más pasivos y yo sé que estoy seguro que los muchachos se reagruparon después del partido anoche y pusieron su puntito claro para el próximo partido que se aprisione tenemos que seguir apoyando todos sabemos que tenemos que tenemos buen equipo y y tenemos que seguir adelante hablándoles de otro punto de vista o hablando del lanzador creo que se esperó mucho tiempo para sacarlo en realidad yo creo que ya se vio que él no estaba en su total dominio como siempre lo ha hecho la zona de extraer no la encontraba normalmente los picheos se le estaban quedando altos y un lanzador como Alcántara nosotros sabemos que cuando él tiene el control absoluto de poner su picheo donde él quiere pues las cosas van a salir mucho mejor ayer no vimos casi nada de eso se mantuvo bien activo con su reta y no la estaba localizando en los puntos perfectos y ustedes deben de saber que cuando tú no tienes el control absoluto de tu zona tú sabes bien que cuando en realidad se te puede castigar tenemos que tratar de no dormir mucho con eso acuérdense que esto es una serie corta y aquí no podemos dormir con los nombres si la cosa no está funcionando pues tenemos que seguir ejecutando y seguir moviendo la banca y haciendo los cambios con tiempo eso fue algo lamentablemente que ayer no sucedió no 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 no